En una escuela secundaria llena de bravucones, profesores dementes y almuerzos asquerosos, Ned Bigby, ese es él, y con sus amigos hizo lo imposible, creó un manual que te ayude a sobrevivir en la escuela. El manual de supervivencia escolar de Ned fue una de las series más populares de la década del 2000. La serie trataba de las aventuras y desventuras de Ned, así como de sus amigos, compañeros y maestros en la escuela James K. Polk, mientras nos daba consejos con resultados no garantizados para sobrellevar la vida en la escuela. En Latinoamérica pudimos disfrutarla gracias al memorable doblaje realizado en Chile, el cual hasta la fecha sigue nuestros corazones. Y es por eso que hoy te presento las voces que dieron vida al... Manual de sobrevivencia escolar de Ned, resultados no garantizados. La melodía decadente. Esto me gusta más. Salgan del sendero. Matan, ¿qué dijo la chamba? Por las montañas y baños. Bueno, regresaste sabadero. De mi mamá, de mi mamá, de mi mamá. ¿Entendieron eso? Hoy presentamos... El interés amoroso de Ned durante la mayor parte de la serie, Susie Crabgrass, personaje interpretado por Christian Serrato, tuvo dos voces en Latinoamérica. La primera fue Vanessa Silva, a quien pudimos escuchar como Jin en Jin Jan Jo. Se supone que estoy incluida, pero sabes, sentí que estar en el programa de almuerzo no tenía mucha onda. ¿Yo? ¿Seguro? ¿Qué? No pensé que me invitarías, así como quedé. Para la última temporada fue sucedida por Maureen Germán, conocida por ser Suki en Avatar, la leyenda de Aang. Bueno, hasta que ocurra, ¿saldrías conmigo? Esperaba que fuéramos de la mano. No es lo que yo tenía en mente. La popular Missy, interpretada por Carly Cassie, contó con la voz de Loreto Arala Ayala, a quien pudimos escuchar en Jake Long el dragón occidental como Rose. El deportista Seth Power, interpretado por Alex Black, tuvo la voz de Rodrigo Saavedra, conocido por ser Jake Long el dragón occidental. El bravucón Billy Loomer, quien fue interpretado por Kyle Swan, contó con la voz de Sergio Aliaga, conocido por ser Soka en Avatar, la leyenda de Aang. ¡Miren! ¡Es cabeza de coco! ¡Atrápenlo! ¡Hola niño pedo! ¡Bienvenido al barrio! Jennifer, creo que el destino nos trajo juntos en este romántico viaje en el bus. ¡Oh! ¡He cambiado! ¡Mucho! La futura abogada Claire Sawyer, interpretada por Brooke Bridges, tuvo la voz de Jessica Toledo, a quien pudimos escuchar en Avatar, la leyenda de Aang como Katara. Señor Nepigli, Claire Sawyer, futura abogada. Represento a Lisa Simo. Lisa es nueva, no tiene amigos y sufre de congestión nasal crónica. Preparé un contrato con los detalles para el cambio de casillero. Una orden de restricción. 90 metros bastarán. Lisa Simo, quien al principio parecía una chica tímida, pero después cual mariposa saldría de su capullo, fue interpretada por Rachel Siebner, y en Latinoamérica contó con la voz de Carolina Hicklett, a quien también pudimos escuchar como Kailan. ¿Han visto a Cookie? No se comporta como él mismo, y estoy muy preocupada. Solía ser genial. Ahora solo eres un matón rapero con onda, que cree que tiene onda. Y yo sin frenos, con otra medicina y lentes de contacto, también. La peculiar voz de René Pinochet, reconocido por ser el Avatar Aang, Interpretó a diversos personajes en la serie, como el carismático Cabeza de Coco. Jennifer, hola. Jennifer, hola. No importa, solo quiero preguntarle si iría con Zed. No creo que lo tome, median burla, se reirían de mí. El Pequeño Palmer. Es el diario más aburrido que he leído en toda mi vida. ¿Quién es Jennifer Moseley? Y en la primera temporada, a Martin, el parlanchín. Estoy listo para el Festival Anual de Talentos. Mi chelo y yo rebosamos de entusiasmo. ¿Y qué concierto presentarás este año, Martin? Este año pienso tocar algo un poco más callejero, señor. Para la segunda temporada, la voz de Martin estuvo a cargo de Maximiliano Salgado, a quien pudimos escuchar en los sustitutos como Todd. Para la tercera temporada, el encargado de dar voz a Martin fue Gabriel Molina, a quien también pudimos escuchar como Gerard en Detective Conan. La engreída Bitsy, interpretada por Spencer Lake, contó con la voz de Gina Taglioni, a quien también pudimos escuchar como crema en Sonic X. La agresiva Evelyn, interpretada por Michelle Kim, tuvo la voz de Naty, valde Benito Ponce, a quien pudimos escuchar en Detective Conan como mi huaco. La entrenadora Dilga, interpretada por Kim Saba, tuvo la voz de la anteriormente mencionada Vanessa Silva. El amistoso maestro y director Wright, interpretado por Michelle Taylor, tuvo la voz de Sandra Lorenas, reconocido por ser la voz de Garfield. El subdirector Krabs, a quien interpretó Hamilton Mitchell, tuvo la voz de Julio González, a quien pudimos escuchar como Dick en los sustitutos. El maestro de ciencias de la vida y ciencias de la vida extrema, el señor Monroe, interpretado por Tim Bullock, tuvo la voz de Daniel Seisdedos, a quien pudimos escuchar en el tercer libro de Avatar, la leyenda de Ang, como el señor del fuego Osai. Y un amigo mío del zoológico, traerá un lobo, y es de verdad, wow, será divertido. ¡Lobos! Bien, haremos esto solo una vez. Luego volvemos a la clase normal. El demente profesor Sweeney, interpretado por Dunkridge, contó con la voz de Marco Antonio Espina, la voz del Doctor Huevo en Sonic X. El conserje que siempre trata de capturar a la comadreja, Gordy, interpretado por Darren Norris, quien curiosamente ha participado como actor de voz en series como Los Padrinos Mágicos, KND y muchas otras, tuvo la voz de Alexis Quiroz, Robbie en Lazy Town. El genio cibernético Simon Nelson Cook, Cookie, interpretado por Daniel Currisley, contó con la voz de Sebastián Arancibia, conocido por ser la voz de Pixel en Lazy Town. Lo siento, pero esta mesa está reservada, desde... ahora. Olvídalo, las chicas mueren por abrigos así. ¿Lo viste? Muéstrame el horario. Lo siento, obviamente estoy con alguien, que no está aquí, pero llegará muy pronto. La sensata, pero algunas veces ruda Jennifer Moseley, Mose, interpretada por Lindsay Shaw, tuvo dos voces a lo largo de la serie. La primera fue Jimena Marchand, reconocida por ser Toph Baifong en Avatar. No soy madre, pero estoy casi segura que no deberías sentarte sobre el bebé. No quiero arruinar a tu chica soñada, pero creo que es un perro. No te quitará las patas de encima. Chicos, es un baile. Solo diviértanse. No dejes que eso te arruine la noche. Es un baile. ¡Bailen! Para la última temporada, fue sucedida por la anteriormente mencionada Vanessa Silva. Papá de fútbol. Quiero que Larry luzca bien. Por favor. Está bien. Cámbiate. Iré a deshacerme de alguien con quien me niego a tocar mis labios. No existe un nosotros. Tú rompiste conmigo, ¿recuerdas? ¡Eso hice! ¡Siete veces! ¿Qué tiene Susie que yo no tenga? Me... El protagonista, Ned Bigby, interpretado por Devon Wickerser, contó con la voz de Ariel Seisdedos, a quien pudimos escuchar como voz en Los Sustitutos y la voz del Príncipe Zuko de Niño. Nos perdimos en los mares del electivo siguiendo al estómago, no al corazón. Nuestra pasión es la carpintería. Desde que supe que el lobito puede faltar a clases, contagiando ánimo y diciendo ¡Woo! ¡Woo! Eso no es todo. Para mis ojitos, Susie es la chica más bonita. De toda la escuela. Y todos fueron felices por siempre. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y déjame saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que suba video. No te olvides de seguir el Facebook e Instagram del canal, ya que ahí se llevarán a cabo las votaciones para elegir los próximos videos. Los links se encuentran abajo, en la descripción. Sin más que agregar, se despide Voces que dan Vida. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!